Vamos a hablar hoy sobre el esclavizador moderno. ¿Quién es el que te vuelve su esclavo, my friend? Y este esclavizador no está fuera. Este esclavizador no tiene un látigo. Este esclavizador es tu propio autosabotaje. La razón por la cual no estás logrando tal vez lo que pudieras estar logrando tanto en tu negocio como en tu fitness, en tu vida personal, en tu vida de paternidad. Hablando de eso, si me ven que estoy mirando, es que miren, no sé si se puede ver aquí. Esa cosita que ven aquí en mi dedo, es mi hija. Está bregando con cosas que no debiera estar bregando. Me estoy llego a este video. ¡Italia! No, no, no. A limpiar. Vamos a dejar que haga una buena acción. A limpiar. Autosabotaje. ¿Qué básicamente es el autosabotaje? El autosabotaje es la acción, y siempre es una acción. A pesar de que se manifieste en pensamiento, sigues actuando ese pensamiento. A pesar de que se manifieste tal vez en una emoción, esa emoción tiene una raíz emocional. O sea, la terminas haciendo o no haciendo por causa de ella. O una acción concreta, como por ejemplo fumar, o como por ejemplo levantarte tarde, o como por ejemplo ponerte a chismosear sobre los demás en vez de hacer lo que tienes que hacer. En resumen, autosabotaje es accionar algo o no accionar algo que va a comprometer lo que tú dices que tú quieres. Eso es autosabotaje. Cosas que tú haces para no lograr tu meta, a pesar de que tú dices que quieres lograr tu meta. Y tal vez tú me preguntas, Derek, ¿y por qué hacemos eso? ¿Por qué si queremos lograr esto, vamos a actuar en contra de eso? ¿No hace sentido? Bueno, my friend, ¿qué en el ser humano hace sentido? Vamos a poner esto en perspectiva. ¿Qué en el ser humano hace sentido? Decimos que somos serviciales y lo que hacemos es matarnos uno al otro con guerras. Decimos que queremos salvar al mundo políticamente y lo que hacemos es robar el dinero cuando somos políticos. Y llegamos al poder. Los seres humanos decimos una cosa y estamos en lo contrario. That's who we are. Y no tenemos que ser así, no tenemos que aspirar a ser así. Nuestra naturaleza es así, pero ¿acaso la existencia no se trata de transmutar nuestra existencia? De alguna manera, transubstanciar, como se dice en el cristianismo, transubstanciar lo que somos como seres humanos, hacer algo mejor, un grado más perfecto de orden. ¿Acaso no es eso el por qué estamos aquí? Es como estaba leyendo en los Upanachits, un libro de un texto de la columna central hinduista. Realmente, disculpen, no sé cómo pronunciarlo. En ese libro estaba leyendo hoy que decía ¿cuál es el gol de la vida? ¿Cuál es el gol de la vida? Porque hablamos, ok, ¿cuál es el gol de tu vida? El gol personal tuyo, ¿cuál es? Pero hay un grado más alto todavía de filosofía y reflexión en donde te preguntan, ¿cuál es el gol de la vida en sí? ¿Cuál es el gol, el origen o el deseo o la propulsión o la causa hacia dónde se dirige la existencia en sí? ¿Acaso no sería de alguna manera la respuesta para esa pregunta? ¿El gol de la vida es transubstanciación? ¿El gol de la vida es transmutación, transformación? ¿Hacerse mejor de alguna manera y por qué razón? Pues sabrá Dios por qué razón. Así que el hecho de que esa sea nuestra naturaleza, el hecho de que la contradicción, la paradoja sea existencial Y el ser humano diga una cosa y haga exactamente la otra Y por eso es que siempre han salido las filosofías dualistas como por ejemplo en psicología El consciente versus el subconsciente En filosofía, la mente versus el cuerpo En la física o la física cuántica, la onda versus la partícula Y en cada una de las ramas, tú puedes notar esto La religión, lo divino versus lo mundano O sea, siempre hay una dualidad Siempre hay un exogrupo y un endogrupo Porque es necesario para uno poder de alguna manera Encontrar la singularidad de la existencia Encontrar la unidad Hacer contrastes para tu poder de alguna manera balancear ese contraste Así que de eso es lo que se trata realmente cuando hablamos del ser humano De intentar balancear tu contraste La tendencia natural que tú tienes de decir algo y hacer lo contrario Que básicamente se manifiesta en autosabotaje O sea, el hecho de que tú quieras algo y que tú digas eso explícitamente No quiere decir que realmente lo quieras O que realmente no le tengas tanto miedo como para actuar exactamente acorde a no tener eso Por ejemplo, tú puedes decir yo quiero un negocio Un negocio de ropa De una tienda de ropa Y no quiere decir que todo lo que hagas en tu vida No sea exactamente para no tener ningún negocio de tienda de ropa Te quedas empleada en tu 8 a 5 No coges ningún curso de internet No coges ningún curso de e-commerce No coges ningún curso de cómo manejar redes No te pasas explorando diferentes tipos de productos, de mercancías No haces un plan de negocio No ahorras para poder tener el capital Y lanzar tu negocio O sea, dices que quieres esto Lo tienes como una fantasía Pero todas tus acciones son ir al trabajo de 8 a 5 Ver Netflix tan pronto llega Tener sexo con tu esposo Darle la teta a tu bebé E irte a dormir Donde, en qué momento estuvo la parte de accionar acorde a tu intención En qué momento Eso es autosabotaje Querer algo y hacer lo contrario Y todos somos culpables La cuestión es Hasta qué grado de culpabilidad tú vas a soportar esto en tu vida Porque esto es lo que te está llevando a ti a no lograrlo ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida, my friend? ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? ¿Qué es lo que tú dices que realmente quieres? ¿Realmente lo quieres? ¿Y qué acciones estás haciendo que no te llevan a eso? Maybe quieres estar fit pero te pasas tomando cerveza Típica Maybe quieres una pareja estable y saludable pero te le pasas siendo infiel Maybe quieres ser buen padre Pero no sacas ni siquiera 10 minutos diarios para tu hijo Siempre te ocupas con el Playstation Siempre te ocupas con el trabajo, con la laptop La reflexión de este video es que no seas un esclavo de tu autosabotaje Siempre vas a tener una tendencia hacia eso Sin embargo, tu responsabilidad radica en reflexionar constantemente En cómo puedes mitigar esa tendencia de autosabotearte Para entonces dirigirte exactamente a lo que tú dices que tú quieres Y que no vives en una fantasía estéril Que realmente lo que te hace es que Lacer al autorrespeto Porque si tú no haces lo que tú dices que tú quieres Después tu mente va a pensar que no eres digno de eso Y que no eres merecedor de eso Y que no eres responsable ni comprometido Ni ante eso ni ante nada Y entonces nunca vas a poder aspirar en alto Porque hay una generalización de que si no lograste esto Pues tal vez no vas a lograr esta cosa más grande todavía Y entonces vas a vivir en grados de existencia Más pobre de lo que tú pudieras lograr Y todo el mundo lo sabe Y especialmente tu corazón lo sabe No hagas eso Ve acórdase a lo que quieres Actuando acórdate a lo que quieres Mi nombre es Dr. Derek Israel Y todos los servicios de coaching Mi libro y mis cursos Están en la descripción en DerekIsrael.com